¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la marca británica McLaren porque McLaren registra tres nuevos nombres para sus futuros modelos y bueno los tiempos en que los coches de la marca automotriz de walking llevaban nombres alfanuméricos ya quedaron atrás y la cosa irá a más hay que dar hay que quedarse con estos nuevos nombres que va a adelantar el futuro de los modelos de la marca con cuartel general domicilado en walking y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si llevan siguiendo la evolución de la marca automotriz McLaren en los últimos o en los últimos dos o tres años se habrán dado cuenta algo cambió al momento de nombrar a sus nuevos modelos de los 570s, 720s o P1 se ha pasado en los años recientes a nombres como Artura, Elva, Senna o Speedtail dejando claro que el uso de nombres alfanuméricos ya es completamente pasado y la cosa no será más que seguir evolucionando con la llegada de una línea que seguirá expandiéndose con nuevos modelos. La demostración llega ahora de una manera mucho más precisa luego de que se hayan descubierto solicitud de McLaren para dejar nuevas marcas registradas en la oficina propiedad intelectual de Reino Unido tal y como adelantó el medio Carbos bueno en total son tres los nuevos nombres los que McLaren registró y podría llegar y que podrían ir adelantándose como se conocen los futuros modelos de la marca con cuartel general domiciliado en walking que van a llegar a corto y medio plazo estos se llaman Solus, Aeron y Ionic todavía es pronto para saber qué tipo de modelos van a llevar estos nombres aunque se da prácticamente por hecho que entre ellos van a estar van a van a van a van a estar la denominación oficial del que se del que será el sucesor del 720 S mientras que otros seguramente se van a identificar los futuros coches deportivos electrificados de la marca automotriz británica lo único que se puede aventurar es que el nombre Solus que proviene de latín y significa efectivamente solo podría significar que McLaren podría estar preparando algún tipo de coche super deportivo monoplaza y bueno esto termina de confirmar que finalmente toda la línea de la marca con cuartel general domiciliado en walking pasará a llevar nombres propios e independientes y va a dejar atrás una época de nombres con carácter con carácter con caracteres caracteres alfanuméricos que que comenzó con el mp412c y que en realidad era una manera de replicar las denominaciones que McLaren llevó llevaba utilizando en sus en su máquina de competición desde hace ya muchas décadas antes un paso y compre un paso comprensible hacia denominaciones mucho más fáciles de recordar para el gran público aunque a costar de ser algo más complicado de interpretar dentro de la línea y tampoco su nivel de potencia y con esto me despido adiós comifuera chao